Te saludos, bienvenidos, estamos aquí ni más ni menos que con Henry Martín. Henry, muchísimas gracias por estar en este espacio con nosotros. Muchas gracias. Te robamos un poquito de tu tiempo, de tus entrenamientos y demás, acabas de tener partido, aparte con dos golazos el día de ayer, y pues bien, acá estás con nosotros. Para comenzar y para conocerte un poquito mejor, sabemos que eres una figura pública, muchísima gente te conoce, tienes casi medio de seguidores en Instagram que está cayendo. Pero ya me roto. Así es, pero para todos aquellos que no te conocen y porque queremos escucharlo de ti, ¿cómo se define Henry Martín? ¿Quién es Henry? Fuera de la cancha. Fuera de la cancha, como persona, dentro también, ¿qué te caracteriza? No, la verdad soy una persona muy tranquila, en todo sentido, me gustan mucho las cosas que van más con la familia, que van más con los amigos, con mis hermanos, mi familia en general, y me gusta mucho ir al cine, que otros pueden, ver películas en la casa, jugar al billar, jugar al ping-pong, leer libros, estar con mi hija, con mi esposa, estar más que nada como disfrutando el momento en la casa y, por supuesto, eso te lleva a la cancha también a ser un jugador tranquilo, un jugador que no es problemático, y amigable con tus compañeros y, por supuesto, te entregar a la cancha. Pero con todo, con el rival también, ¿no? Ah, sí, sí, siempre. Buenísimo. Y cuéntanos cómo fue, o sea, cómo ha sido este proceso. Sabemos que no es fácil para aquellos, muchísimos niños mexicanos tienen el sueño no de terminar en una cancha profesional de primera división, pero el camino no es ni el sueño a frente, o sea, siempre hay como ciertos obstáculos. ¿Cuáles fueron estos obstáculos a los cuales enfrentó Henry y cómo logró irlo superando? Bueno, en mi caso es un poco raro. Yo creo que los obstáculos que normalmente un jugador que va desde las fuerzas básicas, hace unos 12, 13 años, son diferentes los obstáculos a los que ellos se enfrentan. Por ejemplo, la soledad desde estar, pues, adolescente, que eso es algo muy difícil, de alejarse de tu casa, de tu familia. También el ambiente que se vive en una casa-club, que es una situación igual complicada, más cuando estás acostumbrado a estar siempre en familia. Bueno, en mi caso es un poco diferente porque yo no viví en casa-club, yo no sufrí esas cosas, me alejé de la familia a los 20, 21 años, más o menos. Entonces, ya con una madurez diferente me tocó. ¿Qué obstáculos sí me tocaron? Fue que, pues, por lo mismo de no llevar unas fuerzas básicas, recepción de balón, golpeo de pelota, técnica de cabeceo, de golpeo de movimientos en la cancha, ahí es donde sufrí un poquito al inicio, sobre todo en el ascenso, cuando me tocó mi primer año. Afortunadamente, tuve un entrenador que también es, le gusta enseñar al jugador, no solo dirigir. Entonces, tuve la fortuna de que él me dirigió y me enseñó a poder adaptarme a un ritmo de juego totalmente diferente al que yo estaba acostumbrado. Claro. Partiendo de esto, entonces, ¿qué recomendación darías tú a todos aquellos que tienen ese sueño de llegar a esa posición en la cual tú te encuentras el día de hoy? ¿Qué les dirías? Y no solamente a ellos, porque puede ser que cualquier persona esté en su carrera, esté en su ámbito profesional y también quiere obtener éxito, ¿no? Que es lo que todo el mundo buscamos. Entonces, ¿cuál sería tu recomendación para esas personas? Bueno, no dejar de soñar, en mi caso, por un momento sí pensé en que el fútbol profesional para mí se había terminado por la edad, que es lo que les menciono, pero nunca lo saqué de mi cabeza. Sí me había sentido como desplazado tal vez del fútbol de que no iba a tener una oportunidad, pero cuando me llegó y lo aproveché, pues eso, aprovechen sus oportunidades, nunca se ven por vencidos y nunca dejen de soñar. Precisamente también para poder llegar a esa meta, en tu caso, pues tú realmente trabajos del cuerpo, ¿no? Sí, con lo que trabajas al final cuando eres un futbolista profesional. ¿Cómo lo cuidas? ¿Qué rutina, si haces alguna rutina en específico de ejercicio o algún tipo de alimentación que les puedas dar a los testarugos de acá que todos están queriendo saber esos tips? Sí, cuando empecé a jugar fútbol yo estaba muy flaco, muy gallado. Entonces, me di cuenta que necesitaba ganar masa muscular para poder competir hasta los centrales, a los diferencias centrales que son normalmente los más grandes, los más fuertes. Muy altos, ¿no? Claro, muy altos, sí, pues yo no soy tan alto, ¿no? O sea, soy una estatura promedio. Entonces, sí me costaba trabajo al principio, le ganaba por supuesto en velocidad, pero me hacía falta fuerza, entonces empecé a trabajar mucho eso. No es que lleve una dieta específica, una dieta estricta, no, simplemente trato de comer sano, pollo, pescado, de vez en cuando carne, no tomo reglos amotillados, no como papas, no como galletas, entonces todas esas cosas que te incrementan las calorías que luego no las alcanzas a quemar, pues es lo que te hace subir el peso. Entonces, eso y a eso le suman, por supuesto, los entrenamientos en la mañana con el club y todas las tardes, excepto un día antes del partido, entreno en las tardes por tu cuenta, con un entrenador personalizado, tengo un pequeño gimnasio en la casa, con un caminador a la bicicleta, pesas, que es lo que hago todas las tardes, definición, entonces eso es lo que hace que tu cuerpo se mantenga saludable. Claro, buenísimo. Cuéntanos algo que muy poca gente sepa, que todavía la gente no identifica, no sabe de género. Híjole, déjame pensar. Te puse a sudar. Sí. Bueno, pues que tuve a mi hija, tal vez sepan, a los 20, para 21 años. Wow. Estaba muy joven. Sí. Este, por supuesto, fue algo complicado al inicio porque ni siquiera jugaba profesional cuando eso, entonces a raíz de eso fue que se me presenta la oportunidad de ir, no tengo trabajo, no tengo nada y tengo a mi novia, que ahora es mi esposa, embarazada y digo ¿y cómo le hago, no?, para poder mantenerla a las dos. Pero fue una motivación. Claro, sí, porque sabía que venía detrás y iba a nacer y es un costo el nacimiento, un costo, por ejemplo, la leche, comida, todo, se me venía encima, todo ese peso y yo tenía que buscar cómo resolverlo, ¿no? Entonces, al presentarme la oportunidad de jugar fútbol fue como un escape para mí y una oportunidad muy grande que dije, tengo que aprovecharla. Entonces fue a raíz de eso que decidí entrar de allá en el fútbol y, por supuesto, dar todo para poder afianzarme al lugar donde sabía que yo tenía perdido muchos años al no hacer fuerza en la ciudad. Entonces es algo que muy poca gente sabe, pero, pues, ahí está. Buenísimo. Y entonces, ¿podríamos decir que hoy en día Henry Martín vive en su pasión? Sí. Si no me arrepiento de haber dejado la escuela, porque al momento de decidir jugar profesional, pues tienes que decidir también la escuela, porque yo iba a mitad de carrera, cuando me llevo la oportunidad. Entonces, es uno u otro, sí es mi pasión en el fútbol, sí estoy haciendo lo que me encanta, lo que más me apasiona. Y tuve que dejar atrás la escuela por un momento, era un buen pausa, podría decirse, para poder cumplir mis sueños. Buenísimo. ¿Y con qué sueñas precisamente Henry Martín? ¿A dónde quieres llegar? ¿Cuál es tu meta? Bueno, mi meta es llegar a Europa. Siempre he tenido en mente eso trazado y, por supuesto, trabajo para ello. Ir a un mundial también es otro de mis objetivos, de mis sueños. Claro. Buenísimo. Pues, seguramente por allá te voy. Ojalá que sí. Así será. Y, por último, Henry Martín es un hombre de Testargo. Sí, totalmente. Sí. Donde vemos más como Tergo en lugar de Testargo. Así es, en eso. Eso. Exacto. Pues, muy bien, Henry. Muchísimas gracias por tu tiempo. Por favor, recordadnos en tus redes sociales para que todos vayan bien así. En Facebook como Henry Martín, en Instagram Henry Martín M. Y en Twitter igual, Henry Martín M. Buenísimo. Muchísimas gracias. Nos vemos a la próxima. Testargo. Suscríbanse, por favor. Y gracias de nuevo. Denle seguir, denle seguir. Nos vemos. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias.